Que viene, que viene, aquí en la vieja, bueno, en la playa de las viejas guardias, sí señor, poniendo de moda los bañadores, tipo carzoncillo, los únicos en la playa aquí de Armería, con los bañadores, bañadores canarios, aquí todo el mundo lleva bermudas por las rodillas, Otro canario aquí, vamos, los bañadores de moda ahí, en las viejas guardias, que se digan que no somos gays, que están de moda ahí. Bañadores on fire, por eso, por esto, El tipo de bermudas que se llevan aquí, el tipo de bañadores que se llevan, son estas. Son estas. Razón, Buenafuentes se rió de mí, porque aquí en la península no se lleva este estilo, este estilo, on fire. Estilo canario, ese estilo canario. Es al menos para que comience el festival. Son las 12 del mediodía, Rudy Ruimán de Estos Colonias. Saluditos, chicos. Saluditos, venga. Saluditos, ahí vamos. Venga, guardias en the night. Sí. Tienes guardias en the night. Ya guardias en the night. en Tenerife, viva Canaria